Estudios están bien asquerosos, se los he abierto, eh No vayan a estar comiendo ni nada de eso, ni se les ocurra ¿Qué onda chavos y chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal una vez más El día de hoy les traemos este divertido tag Que quisimos hacer todas las de Regia Squad Tenemos un grupo, algunas chicas de aquí de Monterrey Todas ellas se unieron para hacer este tag Que es un tag muy divertido Pero es muy asqueroso Sobre aviso no hay engaño, ¿ok? Ay, que me dio muchas cosas, que me gustan las que me da cosas posibles Sí, de eso se trata, de asquerosidades, de todas Van a saber hacer lo más íntimo de mi ser en este video Cosas que muchas personas ni siquiera conocen de mí Ustedes las van a conocer, oh my god Todas las chicas que están colaborando en este video Son las que van a aparecer aquí en su pantalla Todas ellas Entre ellas está Dani del Rincón del Labial Que ustedes ya conocen Salas del canal Azulajito Ros del canal Ros Diary Silvia del canal Silvia de Ochoa Blanca del canal Blanca Gutiérrez Carla del canal Carly Life Astrid del canal Astrid Gómez Y Anaí del canal Anaí Cavazos Todas nosotras vamos a estarles compartiendo Nuestras cosas sucias Todas juntas les traemos este tag Para que vayan a ver cada uno de nuestros videos Y se asombren Y... Se asquen Va a estar súper divertida Y bueno, el número de este tag son 10 cosas asquerosas sobre mí Os advierto que algunas de esas son muy asquerosas Que no van a poder creer que yo lo hice Que vamos a empezar Una cosa que yo solía hacer antes Pero ya no hago ahorita Porque es peligroso Es que yo me rascaba mucho en los oídos Con incaíbles Si los incaíbles o los pasadores del cabello Los que se ponen aquí así para sostener los peinados Esos yo los agarraba y me rascaba mi oído bien a gusto Porque me daba mucha comezón Y después me enteré que me podía estar lastimando Adentro el timpa y una cosa así Entonces pues lo dejé de hacer Pero no me dejo de rascar mis oídos como quiera Siempre agarro un cotonete Y me estoy así Si se siente tan delicioso rascárselo Pero yo antes lo hacía con los incaíbles de cabello Una cosa que le conté a los chavos del Regias Club Es que cuando yo era niña Cuando estaba en segundo y primaria exactamente Yo era nueva en la escuela Entonces yo quería como que impresionara a mis compañeros Y lo que hacía para llamar la atención Obviamente Era que agarraba pedazos de rollo Papel higiénico O sea, bolita Me lo ponía en la boca Me ponía agua Y me lo pasaba Sí, o sea, me tragaba el rollo Me lo pasaba así Lo hice por todo el segundo grado Entonces nunca tuve dolor de estómago Nunca me dolió Nunca fui al doctor O nada Pero no sé si todavía lo tenga en mi panza O ya lo habré De secado Eso no lo sé Yo soy una mujer muy, muy, muy Belluda Entonces me salen bellos por todo mi cuerpo Por todo mi cuerpo Claro Y a mí se me marca De mi ombligo Hasta mi parte pélvica Se me marca un caminito de bellitos Los cuales ya me quito con las piezas de la ceja Ya sé, es muy ridículo Pero hay otra cosa más ridícula que eso Hacerla delante de tu compañero de trabajo Es mucho más ridículo Y eso lo hacía una ex compañera de mi esposo en el trabajo Se sacaba los bellitos delante de todos Yo lo hago de perdido en privado Pero sí lo hago con el sacaseja Y le pongo una servilleta Y luego ya lo tiro Hace como unos Seis o cinco o seis años Me dejé de hacer eso Era dejarme crecer la uña de los meñiques De estos dos Se los dejaba crecer No era por moda O porque lo quería traer así Lo que yo decía Era pues cuando no podía respirar bien Que traía ahí Un intruso en mi nariz Me metía mi uña Y me lo sacaba Y siempre lo hacía con la uña Ahora lo hago con mi dedo índice Lo hago normalmente Me meto el dedo a la nariz Y me saco los moquitos Y se siente tan liberador Sacarte los moquitos Y poder respirar Una manía que tengo mucho yo Que yo creo que muchos ya se dieron cuenta Y yo no lo considero asqueroso Porque pues soy yo misma Pero mucha gente como que se ¿Por qué lo haces? Es que yo me muerdo mucho los cachetes por dentro Siempre estoy así Yo soy muy ansiosa Entonces siempre estoy mordiéndome los cachetes por dentro Y me arranco peñajitos Me los arranco, me los arranco Y esos me los trago Una de las cosas que más me gusta Y mucha gente consideraría asqueroso Es que me gusta hacer pipí parada Mientras me baño Obviamente no hago popo Eso no lo hago Claro que no, que asco Eso sí me daría más asco Pero hacer pipí Mientras me voy a bañar Y claro que después me lavo por supuesto Pero siempre lo hago Otra cosa que también tengo mucho Y me da mucha pena decirlo Pero lo voy a decir Porque pues estamos entre amigas Es que yo me pilo las axilas con rastrillo Y pues siempre me pican Después de como al siguiente O los dos días Me pican Y tengo mucho la manía De rascarme Y olerme la mano Lo hago yo creo que Para saber si huelo mal O no sé por qué Pero creo que lo hago inconscientemente Porque de repente estoy así Y yo ¿Por qué me estoy oliendo? No me doy cuenta Hasta que ya tengo la mano en la nariz Pero siempre es de que me rasco Y me huelo Una de las cosas que más odio de mí Es que las uñas me crecen demasiado Demasiado rápido Y no me gusta traer las uñas largas Porque se me atorra Se me atorra Ándale Se me atorra mucho mugrerito O cositas en las uñas Que no me gusta traer Y cuando veo que traigo mugreros las uñas Lo que hago es agarrar un palillo de dientes Y me las saco Y a mucha gente le ha dado mucho asco Y me dice ¿Por qué haces eso? Y a mí le que asco Y yo me hace como que muy normal Porque el palillo si no tan finito Entra muy bien en las uñas Y me saca muy bien la mugre de las uñas Obviamente ese palillo ya no lo usan los dientes ¿Verdad? Eso sí sería bien pasado Lo tiro a la basura, claro Otra cosa que a mí no se me hace nada malo Pero la gente lo ve mal Es que cuando termino de comer Ya sea en un restaurante o en mi casa La verdad no me importa Dónde esté y con quién esté Cuando termino de comer Siento como que traigo los dientes sucios Entonces siempre agarro un pedazo de servilleta Y me empiezo a tallar los dientes así Me los fallo así, así, así Hasta que me sienta como que más lisito Sin tanto grumo Digo, ay, ya están limpios Entonces me siento más a gusto Con mi sonrisa o al hablar Cuando siento que tengo los dientes más lisos Siempre, siempre lo hago Delante de quien sea Me siento mejor Haciendo lo que no, haciendo lo que no Y ya por último Una de las cosas más asquerosas que me han pasado Es que cuando estaba niña Tenía como unos 6 años Estaba dormida Yo dormía junto con mi hermano Porque en la casa mi papá era muy, muy chica Y esa noche me acuerdo que yo sentí Algo como un roce suave en mis piernas Siente como que algo me estaba haciendo así, ¿no? Así, así Pero yo al principio pensé como que era la aire del abanico Que estaba moviendo la sabana Y decía que rozara con mis piernas Pero ya después cuando sentí que ese movimiento Estaba recorriendo todo mi cuerpo Hasta llegar a la cabeza Dije, algo anda mal Entonces yo ya no podía soportar Porque dije, ya fue demasiado Ya fue mucho Y yo estaba temblando, sudando Y en eso me agarro la cabeza Siento una bola Siento una bola en la cabeza Entonces donde me paro Y digo, mamá, traigo algo en la cabeza Mami, traigo algo en la cabeza Y mamá prende el foco Y me dice, ay, quita la mano Quita la mano Y luego le hago así Pum Se cayó una cucaracha de mi cabeza De ahí creció mi trama con esos insectos No saben cómo los odio Si ustedes me siguen en Instagram Sabrán que les comparto cosas De esos amiguitos tan feos Que viven en mi casa Todos los días me sale uno Y desde ahí les tuve un odio terrible El que sentí que una cucaracha Recorrió todo mi cuerpo Desde mi pie hasta mi cabeza Caminando lentamente Ay, me da mucho asco Y saber dónde estuvo esa cucaracha Antes y luego me recorrió Todo el cuerpo hasta arriba Ay, guacalá Les tengo, no sé si les tengo fobia Porque si las puedo matar Pero con la escoba De lejos con la escoba O la insecticida Que es de mis mejores amigos Pero así con la chancla Con mi pie No puedo hacerlo Porque se me han subido los zapatos Se me han subido los pies Las odio Y bueno chavos Esas serían las dos cosas Que les quería compartir Asquerosas sobre mí Que me han pasado O que yo hago Espero la verdad No se avergüencen de mí No me dejen de seguir Por esas cosas Que les acabo de comentar Ustedes también comentenme Aquí abajito En los comentarios ¿Qué cosa asquerosa haces tú? Me encantaría Me encantaría leerlo Saben que siempre les contesto Entonces comentenmelo Va a estar bien divertido Leer yo lo que ustedes hacen Porque todos tenemos Un secreto sucio que guarden No olviden visitar Los canales de mis amigas Que están aquí abajito En la cajita de información Para que vayan a ver Las cosas asquerosas Que ellas hacen Porque como les digo Todos tenemos Con la que nos pisen Muchísimas gracias A todas las chicas Por haber colaborado Con este tag Y gracias a Xpania Que ella fue la primera Que hizo este tag Con unas amigas de ella Y de ahí nos lo pasamos Para acá Por no decirnos Lo copiamos Les mando un beso Y un abrazo apestoso Hasta donde quiera Que se encuentre Nos vemos a la próxima Bye